La ciudad se consternó este verano. En julio una mujer apareció muerta en el parque Amate. Solo un mes después, en agosto, otra mujer fue violada en el parque del Tamarguillo. Por este último crimen ya había un detenido en prisión preventiva. Ahora la Policía Nacional ha concluido que fue este mismo quien asesinó a la primera. Las similitudes en el modus operandi de ambos delitos, así como la investigación del entorno de la víctima mortal, fueron determinantes para su identificación. Tras el asesinato de la mujer en julio, el grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial inició las investigaciones en el entorno de la víctima, llegando a conocer sus hábitos y costumbres, lo que sirvió para trazar un hipotético perfil del autor, a pesar de que no se contaban con datos ni evidencias del mismo. En agosto se produjo la violación de una mujer en el parque del Tamarguillo de la capital hisparense y a los cuatro días se detuvo al autor confeso. El presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso preventivo. Las similitudes que presentaban los dos delitos abrieron una nueva línea de investigación que centraron la presunta autoría en el detenido. Estas gestiones, junto con pruebas obtenidas en la escena del crimen, vincularon definitivamente al preso como el autor del doble crimen, por lo que se solicitó su escarcelación y se procedió a su detención, trasladándolo a dependencias policiales para ser oído en declaración y continuar con las diligencias policiales. Probablemente mañana sea puesto nuevamente a disposición de la autoridad judicial.